¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, soy AtarritaSincerun y bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Sims 3, la serie revelación del 2020 del canal. Y bueno, pues estamos con Samantha, que en el anterior capítulo posebimos una cita muy romántica con nuestro amante millonario. Y bueno, pues quiero daros las gracias a la gente que estéis viendo la serie y que os está gustando y que amáis a Samantha tanto como la amo yo. Así que bueno, como hoy es el día, el día del ocio, voy a coger mi teléfono móvil. Por cierto, lo voy a reparar porque lo tengo hecho una mierda. A ver, quiero reparar teléfono móvil. Vale, vamos a empezar reparando el móvil, por favor. ¡Ups! Que se me ha ido la cámara para otro lado. ¿Vale? Lo tengo. 144 simoleones. Se pinchan, se pinchan. Bueno, da igual. Servicios de movilidad de viaje, trabajo y profesiones. Vamos a llamar a Sim. Vamos a pedirle una cita. ¿Vale? Esa banda no conoce a ningún Sim, lo bastante bien. ¿Qué dice, Checo? Llamar a Sim e invitar fuera. ¿Vale? Ahora me dice que no. Vale, pues le tenemos a él. ¿Dónde le vamos a invitar? Le vamos a invitar a la piscina porque hoy es el día del calor. Entonces voy a invitarle aquí. Entonces, muy bien, voy a venir aquí a ver si quiere... Claro, suena divertido. Nos vemos allí. Hombre, claro que suena divertido. Como que estás muy enamorado de mí. Claro que sí, claro que sí, chico. Entonces, bueno, a ver, Samantha ha ganado 144 simoleones. Muy bien. En su algia poderío que tiene. No sé lo que he dicho, la verdad. Algia poderío. No sé si no existe eso. Pero bueno, palabras de mi vocabulario. Palabras que no existen. Y bueno, aquí estamos. Estamos aquí con él. Que ahora sí, chico. Ahora sí. Que te tengo aquí. Llevo esperando desde ayer. Voy a susurrarte al oído. ¿Vale? Porque me apetece susurrarte al puto oído. Gracias. Venga, ahora voy a dar 80.000 vueltas. ¿Qué me cuentas? ¿Qué me dices? ¿A que sí? Aquí voy a pasar mil vueltas hasta que... Antes hace noche. ¡A ver, Nachaba, Doc! ¡Chip, Johnny, Shifasi! ¡Blobna, Yipto, Son! Vale, dice, está muy bien. Sí, yo también te quiero. Pero, chico, de verdad, quiero... Aquí te pillo, aquí te mato. Si es que lo que tengo ganas desde ayer... ¡A ver, Nachaba! ¡Shagala! ¡A ver, Nachaba! ¿Seremos correspondidos? Mira su cara, mira su cara A ver, foto, por favor Gracias Mira su cara de cerda Mira su cara de cerda, por favor Estoy diciendo No, por favor, no me beses Gracias Ay, que sí, que sí han besado Míralos, me quiero morir De la ilusión, por favor Ay, métele la lengua Métele la lengua Ay, qué bonito Son, está haciendo coqueta Qué guay, perfecto Vale Romántica medernida, más opciones Susurran al oído Más opciones, susurrar Eh, coger de las manos Vale Ahora, romántica empedernida Frotar, coquetear, mirar a los ojos Voy a Voy a saltar a los brazos Y no sé si va a querer que nos bañemos aquí Bueno, sí, vamos a bañarnos aquí con nuestra cita ¿Cuántas piscinas tengo? ¿Una o dos? Tengo una, vale Esto es un solarium para tomar el sol Vale Aquí sigo yo Con mis cosas Ella, que está loca del coño Pues mírala, ahí está Ella Feliz de la vida Ala, qué susto Digo, que le revienta Ay, qué bonito es Muchas gracias Te quiero hacer un cambio de look Por cierto, guapi, eh Por cierto, te quiero dar Te quiero hacer un cambio de look Vale, pues yo voy a Salticar mucho Vale, salticar mucho Ya está ¡Pum! Vale, y con él puedo jugar, ¿no? A ver, puedo jugar con él Hay quien aguanta más sin respirar ¿Ves? En los Sims 4 necesito, por favor Más Cositas Más cositas de juegos en el agua Y esas cosas Vale, las necesito Sí, así ¿Quién va a ganar? ¿Él o ella? Yo creo que va a ganar Ella Ahora gana él Bueno, van a ganar los dos Va a ganar él ¡Uh! No, ha ganado él Chicos, que me... Mira que se ha quedado ahí Hola Hola Ah, digo Ojo, se me ha... Se me ha muerto, ¿sabes? El hombre Casi se me muere No, no, no No voy a... No voy a jugar más con él A ciertas cosas, no sé Vale, a ver Tengo eso por ahí Y ahora ya que ha terminado Más o menos el día Puedo... ¿Esto qué es? Eh... Cafetería No, no quiero una cafetería Quiero un restaurante Quizás en el centro A ver, ¿dónde tengo el centro? Por aquí, ¿no? Mmm... Por cierto Mirad lo que tenemos aquí Mirad lo que tenemos aquí ¿Qué será? Será ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué guay, eh! ¡Qué guay! ¡Ah! Me encanta Vale, bueno No voy a decir nada No voy a decir nada No voy a decir nada Porque ya tenéis que saber Todos lo que es ¿Vale? Entonces Ahí lo dejo Vale, yo estoy buscando Estoy buscando Una zona para cenar Gracias Por ejemplo Esto Este de aquí Vale Restaurante Comer aquí Con cita ¿Vale? Venga Vamos a cenar por ahí Por favor Te vas a poner guapa Oh, mira Qué guapa se ha puesto Se ha puesto Mona, mona, mona Ay, el otro El otro, el otro El otro Cómo me va vestido el otro Por favor Qué mono es Por favor Que me caigo muerto Que me le quiero meter Entre las piernas Pues oye Mucho millonario Pero menuda mierda De coche que tiene Así os lo digo Mucho millonario Mucho millonario Nada Una mierda Millonario Vale, bueno Yo estoy subiendo En las ruinas Tiene que estar por aquí Ya, ya tenemos que estar Mira, ya estamos arriba Casi Esto parece mojácar Vale Vale, bueno Ahí Bueno, parece salamanca Vale Y ya estamos 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 entrando Al sitio este Qué guay, ¿no? Parece como Un antiguo castillo Y esas cosas Qué guay Vale, pues yo aquí Ella, divina Esperemos que nos Nos podrían invitar A cenar o algo Ya sé que yo pienso Muchas cosas Que no son Pero Podrían Podrían invitarnos ¿Por qué no? ¿Verdad? Vale, bueno Pues ya hemos salido Hemos salido Vamos a buscar A nuestro novio Bueno, no es novio Es Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Te quiero besar Te quiero besar Te quiero besar Eh, quiero Eh Más opciones Susurrar al oído Hola Abrazo amoroso Oh, muchas gracias Muchas gracias Por la comida Que he pagado yo encima Pedazo de desgraciado Vale, quiero venirme A un sitio que sea bonito No hay muchos sitios bonitos Ir aquí con cita Pero bueno No pasa nada Voy a venir aquí Con mi cita Gracias Porque quiero preguntarle Quiero hacerle una pregunta Aquí En el centro de la ciudad Me lo tendría que preguntar Él Pero Voy a preguntar Si tiene Si tiene algún tipo de Pareja Dime que está soltero Está soltero Vale, muy bien Y ya te vas Ya te vas ¿Por qué te vas? Ya me deja No me dejes Vale, bueno De igual De igual Gracias por todo Gracias Me lo he pasado Super bien hoy Hoy ha sido Un día increíble Así que Sí, vámonos a casa Vámonos a casa Para flipar un poquito Con todo lo que ha pasado Ya me podía haber dejado en casa Hoy ha sido un detalle Por él Siendo Hola Mierda Me da como vértigo Ver ahí Los viñedos Y esas cosas Está muy bien Es la verdad Me ha impresionado mucho Y a bien No me ha impresionado a mal ¿Futuro con este hombre? Pues quizás Quizás No lo sé No lo sé No lo sé Vale Bueno, aquí estamos nosotros Por cierto Voy a Pagar mis facturas Como buena ciudadana que soy No vaya a ser que A ver esto que es Conocer No, da igual Perfecto Paga tus facturas Como buena ciudadana Y hace este regalo de amistad Vamos a ver Ah, vale Bueno Eso es lo que teníamos antes Vale Perfecto Y ahora Bueno, ya he traído la cama Bueno, sí, vete a la cama Porque mañana tienes que ir a trabajar Mañana trabajas, guapa Y yo sé que no te Bueno, yo sé que tu trabajo en el fondo Te gusta un montón Y además no necesito nada Que ahora mismo Lo pueda necesitar Porque tengo Estoy bastante Tengo el todo Bastante Bastante llenito La verdad Así que bueno Vamos a dejarla que descanse Y que mañana salga de trabajar Para ver Cómo estamos Muy bien Muy bien Pues acabamos de llegar del trabajo La verdad que no me puedo quejar Estamos Estoy muy contento Con Con su rendimiento Estamos a puntito de ascender ya Al nivel Número 3 Estamos en el 2 Profesor auxiliar Y la siguiente No sé cuál va a ser Vale Pero bueno Aquí estoy yo Cuidando mi jardincito Porque lo tenemos Un poquito Descuidado Vale Tengo que reconocerlo Y a ver Quien nos está llamando Quien nos está llamando Ignorar llamada No más Quiero responder el teléfono Responde ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién la llamó chillándola? Yo no estoy tocando Esa es de Vodafone Vodasims Vale Cuidar jardín Cuidar jardín Vale Voy a cuidar jardín Todo mi jardincito Vale Y quiero plantar aquí Quiero plantar unas cositas Como por ejemplo Puede ser el tomate Que voy a plantarlo aquí Vale Y también voy a plantar Esta Voy a plantarla aquí Vale A ver que sale de ello Mientras Vale Ella sigue aquí cuidando Su jardincito Que a mi me gusta mucho Como lo hace No se a vosotros Pero a mi la verdad que Me gusta mucho Aunque si es verdad Que tengo que tener mucho cuidado Uy La luna llena Que asco de verdad Odio cuando se ponen así Vale Pues aquí lo tenemos Estupendo Muy bien Gracias Y voy a invitarle Voy a invitarle a él Voy a llamar a Sim Voy a invitar a casa Nunca le he invitado todavía Pero bueno Voy a invitarle por primera vez A nuestro querido amigo Ah Tiene trabajo Hasta dentro de tres horas ¿A qué hora sale de trabajar este hombre? ¿A las diez de la noche? Pues que sinvergüenza De verdad Me ha dejado tirada Me siento Me siento tirada A ver Voy a encender todas las luces Voy a servir una cena Por supuesto Por ejemplo Sorpresa sorpresa Porque imagino que saldrá a las nueve Pues a las nueve Le estoy llamando yo Vale Para Cenar aquí con nosotros Ya están Mira Más os vale que no Me cojáis mi jardín Porque como hagáis algo A mi jardincito O me lo destruyáis Me vais a comer la rajeta De todo mi santo coño Pero así Siendo todo muy educado Y todo muy cordial Vale Entonces Dejar Lo que viene siendo Mi jardincito En paz Si queréis que nos llevemos bien Gracias Para otras cosas Podéis estar en mi garaje Si queréis Ah Que eres Pau Glan Ah Y no ¿Eh? ¿Qué? Quédate ahí Quédate ahí Y tú quédate ahí Así me dejas en paz Y esas cositas ¿Vale? Y esas cositas Vale Bueno Pues lo de sorpresa sorpresa Está aquí Gracias Y ahora ya Voy a coger Y voy a llamar Llamar a Sim Invitar a casa Dentro de una hora Bueno Voy a sentarme Vale Ya está Llamar a Sim Invitar a casa He preparado la cena Y todo Gracias Vale Aquí sigue saliendo gente Sigue saliendo gente Entonces No sé qué poner aquí Voy a bloquear Pasa todo el mundo La entrada ¿Vale? Para que nadie pueda entrar Pero qué pasa Todo el mundo Quiere entrar a mi jardín Todo el mundo quiere entrar a mi jardín Y yo no quiero que vengan a mi jardín Lo que estoy esperando Es que venga él Quiero que venga Lo estoy deseando En ese coche mierda que tiene Pero bueno Es lo que hay Y yo si aquí fuera Como una tonta Esperándole Que espero que no me deje tirada Esperemos Está ahí No, no es él ¿No? No No viene Me ha dejado tirada Me ha dejado tirada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Yo qué te he hecho en esta vida? ¿Por qué? ¿Para que no me deje tirada? Pesca Choba Tampoco Tuve La cara ¿Por qué? Que eras tirada Que la pena No Choba No No digo yo sola vale, muchas gracias por preocuparte por mi, gracias, pero vete a la mierda hoy no quiero saber nada de ti, hoy no quiero saber nada de ti, me has defraudado, y bueno y nosotros vamos a dejar aquí el capítulo de hoy vale chicos, yo pensaba que sí que íbamos a hacer más vida amorosa, pero mira a mi que no hemos hecho vida amorosa, no pasa nada, no pasa nada tengo 36.000 y quiero quiero comprarme algo, para lo que pueda vivir en un futuro, no sé el que, pero bueno ya veré, así que bueno chicos, pues si os ha gustado este capítulo os animo a que le deis like favoritos y os suscribáis al canal si no lo estáis, soy EdoritoSin01 nos vemos mañana en un próximo vídeo de los Sims en el canal, un saludito y hasta otra, chao ¡Suscríbete al canal!